El EPM, Radio. Santo Domingo, el periodista Ramón Tolentino envió este lunes un mensaje al locutor y actor puertorriqueño Jorge Pavón, el Molusco, para que pare los comentarios despectivos en contra de la República Dominicana. En el programa, Esto no es radio, hizo mención de un comentario contra Molusco en su cuenta de Instagram en el que le insta, ataca a quien debes atacar con altura pero no más involucrar todo un país de gente luchadora. Esto por sus comentarios en uno de sus recientes podcasts de que en Dominicana se pegan las mierdas, musicalmente hablando. Tolentino en su intervención dice que a Molusco se le está yendo la mano con sus comentarios contra el país. A continuación palabras de Ramón Tolentino para Molusco. Ser hipócrita y quitarle el mérito a otra persona aún teniéndolo creo que no es profesional por solo hacer tal o X comentario. En este caso me refiero al joven arroba yo soy Molusco. Molusco es una persona con una trayectoria de ejemplo y superación, no solamente para los comunicadores o YouTubes en Puerto Rico sino más bien, para América Latina. Pero querido hermano creo que se te está yendo la mano con referencia a nuestro país ósea con República Dominicana. Nuestro país ahora mismo está en una situación de crisis diplomática por el colapso que está teniendo el vecino país de Haití el cual nos afecta directamente. Nuestro país ha tenido baja de vidas humanas y robos de fusiles por parte de las bandas haitianas y el robo de nuestro caudales forestales y sobre todo la presión de las ONGs pro haitianas para que sea creado un refugio. Para recibir miles de ilegales en nuestro territorio sin dejar a lado la advertencia del presidente arroba Nayib Bukele de que las bandas de las maras albatruchas estarían migrando a la República Dominicana. Con estas palabras te exhorto que puede tener diferencias con algunos dominicanos y está en todo tu derecho, pero seguir generalizando de que en pocas palabras este país no vale. M. Para ti no lo veo bien y menos viniendo de un profesional como tú, sabiendo muy bien cómo el dominicano respeta a Puerto Rico por diferentes razones. Sugerencia mi hermano, ataca a quien debe atacar con altura pero no más involucrar todo un país de gente luchadora y que hemos sido invadido varias veces y cuando nos unimos siempre logramos nuestra independencia. Cuando se trata de un país que liberó más de 44 batallas para ser independiente, que hemos acabado con dictaduras, que poco o mucho somos un ejemplo en el Caribe por grandes personas que somos. Concéntrate en lo musical, dijo Tolentino. Ya basta, te estás yendo muy lejos contra la República Dominicana, puntualizó el comunicador. No es la primera ocasión en la que Molusco habla mal contra los dominicanos, la música de Mbogu u otros aspectos del país, creando inconvenientes entre dominicanos y puertorriqueños. Shakira llama Voldemort a piqué y desmiente la historia de la mermelada. Eso no es verdad. La cantante publica esta semana nuevo disco, titulado, Las mujeres ya no lloran, en homenaje a su éxito junto a Bizarrap y donde colabora con artistas como Bad Bunny, J Balvin y Camila Cabello. Durante su promoción, no se muerde la lengua, puse en pausa mi carrera por Gerard Piqué. El viernes 22, Shakira saca nuevo disco, el primero en siete años. El título del mismo hace referencia a su gran éxito de la mano del productor musical Bizarrap, Las mujeres ya no lloran, lo que desde luego puede dar pista sobre el tono del mismo. Por si hubiera alguna duda, la cantante colombiana, afincada en Miami desde abril de 2023. Ha comenzado la gira promocional de su álbum con entrevistas donde no se muerde la lengua. En la última, concedida a The Times del sábado, la artista habla de su nuevo proyecto y su nueva vida en la ciudad de Florida, pero también de su ex, con el titular, Puse en pausa mi carrera por Gerard Piqué. Las mujeres ya no lloran, según anticipan en The Times, es una mezcla emocional, estridente y vulnerable, que oscila entre el pop, el rap, el reggaetón y la balada. Para Shakira representa la transformación del dolor en creatividad, la frustración en productividad, la ira en pasión y la vulnerabilidad en resiliencia, según cuenta el medio británico a través de Zoom desde su cocina de Miami. Hubo tantas piezas en mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos que tuve que reconstruirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. Y el pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música, asegura. Shakira no publica un álbum desde El Dorado, en 2017. Sí ha lanzado canciones sueltas estos últimos años, con especial intensidad desde su ruptura con el exjugador del Barcelona, que anunciaron mediante un comunicado en junio de 2022. Desde entonces, todos los temas que ha publicado tratan alguna circunstancia de su convivencia en pareja y separación, y siempre los ha interpretado en compañía. Te felicito, con Raúl Alejandro, Monotonía, con Ozuna, TQR, con Karol G, Acróstico, con sus dos hijos, Copa Vacía, con Manuel Turizo, El Jefe, con Fuerza Regida, y el que comparte con Bizarrap, el más exitoso de todos. Shakira y Gerard Kick tuvieron una de las rupturas más públicas y explícitas en el universo de los famosos en los últimos años. En tiempos de comunicados conjuntos en Instagram y de sutiles diferencias y reconciliables filtradas a la prensa a través de agentes, la artista no dudó en contar su historia, no directamente a los medios, sino a través de la sesión 53 junto a Bizarrap. Esta canción llevó al artista a ganar un Grammy Latino, un premio que recibió de la mano de Sergio Ramos, es jugador del Real Madrid, algo que al artista le parece una broma cósmica, dice en la entrevista con The Times. Admite que esta venganza en forma musical la ayudó a exorcizar muchos demonios que la estaban atormentando. Me sentí bien, asegura. En mitad de todo este revuelo se encuentran los dos hijos que la espareja tiene en común, Milan, de 11 años, y Sasha, de 9. Es natural la pregunta de cómo estas letras han podido afectarles. Shakira responde sin remordimiento, ellos saben que solo hay una forma de vivir la vida y es aceptar el dolor. Y cada uno de nosotros tiene diferentes maneras de hacerlo. Para la cantante, la fórmula consiste en escribir canciones, y lo mismo para Milan. Cuando su padre y yo estábamos atravesando nuestra separación, él escribió dos canciones increíbles, de esas que te hacen llorar, admítela colombiana. También reconoce las razones por las que ha tardado tanto en sacar un nuevo álbum. Y también tienen que ver con su espareja. Durante mucho tiempo puse en pausa mi carrera por Gerard Piqué, para que él pudiera jugar al fútbol. Hay muchísimo sacrificio que hacemos por amor. La cantante, que en Miami se mueve en los círculos de personalidades como la mencionada Cabello o David y Victoria Beckham, a quienes conoce, según relata en la entrevista, desde antes de empezar una relación con un jugador del Barcelona, también establece las diferencias entre un artista y un deportista. La empatía es clave en el trabajo de un artista. Un deportista está en constante estado de guerra y tiene que evitar la empatía a toda costa. Por eso probablemente sea una muy mala idea que un artista se relacione con un deportista. Pese al título del álbum y la serie de referencias que hace al padre de sus dos hijos a lo largo de toda la entrevista, la artista colombiana está preparada para cerrar este capítulo de su vida. Así lo reconoce cuando el periodista le pregunta por la canción titulada Última, una balada a piano que habla de arrepentimientos tras una ruptura. Al ser interpelada sobre si la canción trata también sobre su ex, ella responde, ¿sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto y sobre él. De hecho, es la última del nuevo disco. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo. Se lo puse al jefe de marketing de Sony y empezó a llorar. Nunca antes había visto llorar a un hombre en mi estudio. El periodista también pregunta a la cantante, que en todo momento se muestra abierta y divertida a la hora de tratar estos temas, sobre aquel rumor que apareció en varios medios durante la turbia ruptura con Piqué, que había descubierto la infidelidad del exfutbolista cuando regresó a casa y descubrió que la mermelada que solo consumía ella estaba más vacía que cuando marchó, porque supuestamente la habría consumido la amante del jugador. Eso no es verdad, responde ahora Tajante. De lo que no habla, supuestamente por cuestiones legales, es de sus problemas con Hacienda en España. Shakira aceptó en noviembre que había defraudado 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014. Tras semanas de negociaciones, pactó finalmente con las acusaciones, Fiscalía, Abogacía del Estado y Generalitat, una pena de tres años de cárcel, que no cumplirá, y el pago de una multa de 7,3 millones de euros. A cambio de aceptar los hechos y de pagar la cuota defraudada, ya la devolvió, el acuerdo rebajó de forma sustancial las penas. La Fiscalía pedía inicialmente ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,5 millones. Lo único que ha mencionado sobre el tema es, aunque estaba decidida a defender mi inocencia en un juicio que mis abogados confiaban en que habría fallado a mi favor, tomé la decisión de resolver finalmente este asunto teniendo en cuenta el mejor interés de mis hijos. Borrón y cuenta nueva. Hasta este viernes 22, al menos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Somos LPM Radio. Radio de los Hispanos.